Los usos con sus cohetes y chagés destruyeron esa noche la central térmica de Tripila. Afortunadamente nadie resultó herido durante el ataque. Sin embargo, en el taller de turbinas se produjo un gran incendio que los rescatistas tuvieron que extinguir. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo de Supervisión de Centroenergo, Andriy Gota, afirmó que después del ataque a la región de Kiev, su empresa perdió al 100% de su generación. La peculiaridad de este ataque que comenzó a finales de marzo es que eligieron como objetivos los objetos de la generación de derivación, en particular las centrales térmicas e hidrogéneros que proporcionan carga máxima en el sistema eléctrico y sin dicha derivación nos resultará muy difícil equilibrar el sistema sin recurrir a apagones. Pasadas las 4 de la tarde, los rusos lanzaron bombas aéreas guiadas sobre la infraestructura crítica de Sumy. Anteriormente ahí no había personas héridas. En cambio, dos héridos fueron hospitalizados tras el ataque de artillería contra la comunidad de Esmen. Cuatro muertos y cinco héridos en Mikolaev. A mediodía, los rusos atacaron la ciudad con armas balísticas, casas dañadas, edificios de gran altura e instalaciones industriales. Un hombre resultó hérido, fue operado, pero su estado es grave. Una desolente también resultó hérida. Dos héridos en la región de Danek. Se trata de residentes de Krasnoborivka y Primera Nueva Selivka. Los rusos dispararon artillería. Además, se lanzaron dos bombas aéreas guiadas sobre Turetsk que destruyeron una tienda y un tanque de agua. Cuatro misiles S-300 se impactaron en Selidovo y alcanzaron una zona industrial. Edificios residenciales en Ocheretene destruidos por la aviación. Los ocupantes infligieron 400 ataques enemigos a las comunidades de Primera Línea de Zaporizhia. Una residente de Gugleropol resultó hérido en el patio de su casa. Más de 10 casas quedaron destruidas. Más de 10 casas quedaron en el patio de su casa.